¡Hola! 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 A principios de año y aún tengo molestias. No había podido regresar al hospital desde antes de la cuarentena en febrero y ahora hemos notado los cambios que surgieron a raíz de ella. Para llegar al hospital usamos el metro y como pueden ver ustedes hay un retén antes de entrar y esto es típico en toda China. Todas las mochilas y bolsas pasan por una banda de rayos X y si traes botellas con líquidos te lo revisan aparte. Y por último después de la cuarentena el código verde siempre te lo revisan así de cajón. Y bueno vivir como extranjero aquí en China es un reto diario. Hay días en los que todo te sale bien y otros en los que te sale completamente mal. Y bueno van a decir a mí me pasa lo mismo. Bueno aquí la diferencia es que depende mucho de la persona que te encuentres y cuál es su percepción de los extranjeros como te va a ir ese día. La verdad es que la mayoría de las veces te tratan bien. Sin embargo siempre hay un sesgo de perjuicio que no es único en la cultura china hacia cualquier extranjero. En este tono a partir del deterioro de los demás países en su lucha contra el COVID el gobierno chino decidió impedir el ingreso de extranjeros desde finales de marzo. Lo cual para nosotros representaba una cosa. Nos van a ver con sospecha. Y dicho y hecho. La gente entra con normalidad al hospital pero en cuanto nosotros entramos nos detienen y nos empiezan a cuestionar sobre nuestra procedencia. Situación, a qué vamos al hospital, cuánto llevábamos en el país, etc. Y aunque llegas a acostumbrarte a que te traten diferente para bien o para mal. Hay días en los que a veces simplemente no lo aguantas. Pero bueno. Regresando al tema del hospital. Lo primero que ustedes verán es que me registré en una máquina y saqué un boleto. La afiliación a un hospital es muy sencilla. Solo tienes que llenar un formato ya sea en la máquina o en algún escritorio de información o atención al paciente. Y ellos te proporcionan la tarjeta donde están tus datos y todo tu historial en el hospital. Como verán ya tenía yo una tarjeta y simplemente fui a sacar un número de cita para ese día. Subimos al consultorio y escaneó mi número para registrarme. Y no pasaron ni 10 minutos cuando en la pantalla apareció mi nombre y el número de consultorio. Entramos y como ustedes pueden ver el chequeo fue muy rápido. La doctora checó mi historial al pasar mi tarjeta. Me revisó, me hizo varias preguntas. Y enseguida me recetó un medicamento que el mismo hospital proporciona. Bajamos a la farmacia y recogí los medicamentos. Algo para notar es que este hospital como muchos otros en China. Una parte es de medicina alópata y la otra es de medicina tradicional china. Y lo mismo sucede con la farmacia. Está dividida en dos partes donde tú puedes elegir qué tratamiento puedes seguir. Yo lo he hecho alguna vez y tuve que decir a la doctora que si había problema en que me recetase solamente medicina tradicional y ella aceptó. En aquella ocasión fueron unos sobres para hacer un té un poco amargo para un problema cutáneo. Ahora me dirán, oye no pagaste nada entonces es gratuita la atención médica en China. Bueno, resulta que sí pagué. Tengo saldo en mi tarjeta y la doctora cobró la consulta y los medicamentos ahí al momento. Y puedes pagar esto o ponerle saldo a tu tarjeta en las máquinas donde sacas cita y por supuesto usando Alipay. Finalmente pudieron apreciar que el único problema al que nos enfrentamos fue al entrar al hospital. Y el resto del trámite fue sin ningún problema y como siempre todo fue amable. He visitado varios hospitales en Hangzhou durante estos años, pero este es el que más me gusta. Porque el trato del personal médico a los pacientes es más cálido que en otros hospitales que he visitado antes. Además que siempre tengo la opción de tratarme con medicina tradicional china si así lo prefiero. Que en mi experiencia resulta mejor en ciertos casos. Recuerda que si te gustó este video le des me gusta, lo compartas y te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. Y dinos en los comentarios, ¿qué otras diferencias encuentras con un hospital en tu país? Nos vemos en la próxima. ¡Sai cien!